Está en la línea Juan Martín Pérez García, qué bueno que nos toma la llamada. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, al contrario. Bueno, escuchabas lo que le comentaba la gente. De hecho, la unidad política migratoria de la Secretaría de Gobernación dice que de enero a noviembre del año pasado, 23.022 mexicanos menores de edad fueron repatriados de Estados Unidos. Y de ellos, 62% viajaba sin compañía de algún adulto. ¿Qué está pasando, Juan Martín? ¿Por qué se incrementó este número de niños y niñas que están transitando en las caravanas migrantes? Sí, efectivamente, como lo comentas, Alejandro, y también las patronas lo han señalado, hay un incremento muy importante de niñas migrantes en todo el país. Complemento a los datos que nos aporta, mencionando que durante 2023 tuvimos un incremento del 69, 70% de niños y niñas migrantes. Es decir, tuvimos en 2023 más o menos 90 y tantos mil casos de niños y niñas que fueron retenidos, aproximados por las autoridades, comparado con el 2022, que fueron 61.000 casos. Entonces, parte de lo que tenemos que reconocer es que la migración es una realidad, no se va a detener, es un derecho humano, no es un crimen, y eso tiene al menos tres cosas centrales. Reconocer que tenemos que proteger a niños y niñas como prioridad, esto no solamente es un tema ético, sino de leyes, México está obligado como país donde transitan niños y niñas migrantes a ofrecerles protección internacional reforzada. Segundo, hemos insistido por años, Alejandro, en que este es un tema, como tú lo describías también, es transnacional, no es un tema de México. Son muchos países, ya ni siquiera solo Centroamérica, también tenemos una fuerte presencia de niños y niñas de Haití, de Venezuela, también la región andina, particularmente Ecuador empieza a crecer importante la migración. Entonces, esto implica que necesitamos un mecanismo transnacional de protección integral para niños migrantes y refugiados, que articule los esfuerzos de las autoridades de infancia de esos países, con las de México, con el sistema DIF, y con las de Estados Unidos. De otra manera, lo que estamos teniendo son acciones fragmentadas, que perjudican a niños y niñas, pero a quienes benefician son a los grupos criminales. Y este es el tercer elemento, Alejandro. No es nuevo y tristemente es algo que se adelantó, se anunció todo lo que estaba pasando, las organizaciones, pero ahora toda la ruta migratoria o todas las rutas migratorias están bajo control criminal. Exacto. Y estos grupos criminales no son monstruitos, solo saber que andan ahí sin control. Hablamos de grupos criminales en una red de macrocriminalidad. Esto significa que hay autoridades municipales vinculadas, que están los soldados vinculados, que están las policías migratorias vinculadas a redes de corrupción, por supuesto con los operadores criminales. Esto es un negocio de miles de millones de dólares, que tiene vertientes de explotación sexual, extorsión, secuestro, todo lo que ustedes nos han ayudado a documentar. Entonces, podemos imaginar el nivel de riesgo que vive cualquier niño o niña que está en la ruta migratoria, cuando está literalmente en indefensión, porque las autoridades son omisas a sus obligaciones. Así es que vale la pena reconocer esa complejidad, reconocer que va a continuar, no se va a frenar, porque la violencia en Centroamérica continúa, el deterioro de los países en la región andina, Venezuela, ya casi ocho millones de venezolanos y venezolanas fuera, ahora la guerra en Ecuador, van a seguir llegando, y de Haití el país destrozado. Entonces, tenemos que asumir que eso va a seguir sucediendo, y tendríamos las y los ciudadanos que recordar nuestra empatía, nuestra histórica hospitalidad mexicana, pero también exigir al Estado mexicano que destine los recursos y las instituciones para proteger a niños y niñas en esta situación tan crítica. Qué interesante lo que nos compartes, Juan Martín. Fíjate que, bueno, además Veracruz es un Estado acostumbrado al migrante. Que platicamos con los compañeros en distintas partes del Estado, y ahí observas a la gente, dándoles insumos a los migrantes, agua, alimentos no perecederos, y a los gobiernos municipales, otorgando sitios donde puedan pernoctar para que continúen su viaje, y la preocupación, en un punto que tocas muy importante, la preocupación de cómo está la delincuencia, justamente pendiente de estas niñas, hablando de los niños y niñas, ¿no? Solamente, pues para llevárselos, para llevárselos y presuntamente comercializar con ellos, es terrible lo que está pasando. Tú hablas de un documento transnacional, pues ojalá se avance en ese, Juan Martín. ¿Qué nos puedes comentar de esto antes de la pausa? Es que es terrible el tema. Por ejemplo, este documento o este mecanismo transnacional, pues, ¿cómo pudiéramos avanzar en él, Juan Martín? Mira, esto lo estamos trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una de las entidades que puede articular a los Estados, desde, obviamente, sus obligaciones internacionales, pero lamentablemente aquí no hemos tenido voluntad política, particularmente Estados Unidos y México, que son los principales países que tienen no solamente más responsabilidad, sino también más recursos. Los países centroamericanos o los países andinos tienen menos posibilidad, incluso política también. Seguimos insistiendo en ello, y creo que la medida en que periodismo de infancia, como que hacen ustedes, se haga más visible, muestra todavía que esta realidad se puede prevenir, pero sobre todo que hay funcionarias y funcionarios responsables de ello, vamos a seguir presionando para lograr este mecanismo. Bueno, y vamos a presionar con ustedes, Juan Martín. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tomar esta comunicación. Muy buena tarde, Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad.